Desde ahora hasta las 2 de la tarde, la Municipalidad de Moca comparte con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. A cada uno de los elegidores aquí presentes que nos hacen con su presencia aquí una visión integral del Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento somos una institución que ayunta el órgano normativo y fiscalizador con el órgano ejecutivo y administrador. A cada uno de los que conforman la mesa principal con nuestra vicealcaldesa, funcionarios del área administrativa, legal y de planeamiento urbano. A cada uno de nuestros colegas, amigos, hermanos de la prensa. Son ustedes, junto con nuestros invitados especiales, quienes aquí asumen un protagonismo, porque son ustedes el canal, el puente de transmisión de lo que el Ayuntamiento como gobierno del municipio ha hecho en estos primeros 100 días de responsabilidades institucionales, en aras de la transformación y del cambio de la municipalidad, para el bien común, para el bien de todos y ustedes inspirados en ese bien común, lo transmiten, lo evalúan, lo ponderan y donde hay algún entuerto que resolver, nos lo comunican, nos lo hacen comulgar a través de sus medios y así se produce una sinergia y una retroalimentación importante que conlleva a esta administración municipal mejorar cada día más sus acciones y sus actuaciones a favor de la municipalidad. Por ende, la bienvenida más formal y nuestra alegría hinchida en el corazón de verles a cada uno de ustedes haciendo acopio de esta responsabilidad común que nos une, que es trabajar por todos, trabajar por MOCA y trabajar por los mejores intereses de las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias. Se inició un encuentro de la alcaldía con todos los vendedores e instituidores del mercado y de esa reunión se consensuó inmediatamente y con gran facilidad y convención por parte de los actores con un instructivo de manejo del mercado nuevo que ya la alcaldía ha dado instrucciones a los funcionarios correspondientes para que sea un instructivo este modificado definitivo para que nuestro mercado permanezca higiénico, limpio y ordenado. El alcalde también, en su discurso de toma de posesión, habló inmediatamente del programa MOCA-LIMPY. Y ahí vemos emblemáticos lugares donde se acumulaba basura que duraba un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Hay que decir que en las primeras semanas de este plan, en este programa, se duplicó el tonelaje de desechos sólidos recogidos en la ciudad. Se duplicó, o sea, si se recogía 80 toneladas, pues se aumentó a 160. Limpieza de cañadas, miren cómo estaban las cañadas, cinco cañadas fundamentales que tiene MOCA. Y ahí, vamos a darle un aplauso a Villa Almanza, que se ha dejado con un loco recogiendo la cita y cosas. Los puentes, ya se trabajó el puente de Juan Lopito, el puente que está cerca de la lluvia Maciel. Dice, está haciendo un trabajo, estas letras, que ya son emblemáticas, que se colocaron durante la primera gestión del doctor Miguel Guarujilla Cabral, pues no se quedarán así, sino que serán embellecidas con pinturas alegóricas a cosas de MOCA. O sea, que en un mes, esas letras van a llamar mucho más la atención de los que las han llamado. Ahí está el puente. Ahí está Guarujilla, que todos los días a las seis y media, está en el campamento municipal, y como buen comandante, aregando, ahí está, sí, aregando a las tropas, a las tropas, señores, que no están aquí, pero que son fundamentales para la municipalidad, la gente que nos mantiene limpia la ciudad. ¡Un aplauso para esos trabajadores! ¡Que lo puse en su casa! Bueno, llegó la tormenta a Isaías, y las cañadas que ustedes dieron anteriormente, las encontró así. Por eso no hubo desgracia, materiales ni humanas en el territorio, porque cuando llegó la tormenta a Isaías, las cañadas estaban de esa manera, limpiacita. Bueno, ahí fue, durante la misma tormenta, un piñón que se desraizó, ahí, en el alto de Santa Rosa, cerca del puente de Inúcia Maciel, ahí. Pero nos llamó la atención de que en diez minutos, los bomberos y la brigada especial que Guarujilla formó para este caso, estaban ahí, limpiando la autopista, que quedó obstruida, autopalizando el paso del vehículo. No sé cuánto, ingeniero Miguel Ángel, cuántas bombillas y fotocelta se han colocado. Si tú puedes dar el dato, muchas, en poco tiempo. Se ha buscado un operativo de electrificación, de iluminación de la ciudad. Bueno, el alcalde tuvo hasta que promover en sus medios una publicidad, una promoción con la ciudadanía, hablando de que el sistema de semáforos estaba colapsable. ¿Quiere decir algo de eso? Bueno, Julio. ¿Vamos? A que en una sesión del Consejo de Regidores se pudiera transferir fondos a ese clasificador y gracias a un trabajo coordinado de nuestra área financiera y del Consejo de Regidores, pudimos lograr que los fondos se transfirieran en la última sesión del pasado miércoles, de la semana pasada, y ya tenemos y podemos anunciar los fondos necesarios para sustituir el sistema de semáforos. Y en los próximos días estaremos firmando con la compañía de semáforos, que por comparación de precios ha ganado esta licitación y, en consecuencia, haremos la sustitución de semáforos en toda la geografía de la ciudad de Moca. Muy bien. Y se encontró con una persona que estaba depositando basura, creía que lo hacía bien, en ese lugar, y él se le acercó a lo juro y le dice que no es correcto, que debe hacerlo en otro lugar, que como él tiene su camión, que en ese camióncito se acercara al vertedero y llevara a... Al otro día se tocó a un oro cuya ir al vertedero y cosa de la vida. Se encontró con el señor en el vertedero, depositando la basura. Es decir, que es una persona con vocación de cambio. Una persona que escucha y que cuando se le habla bien, el funcionario, la gente escucha. Y así pasó con el señor Hernán Abadía Pérez. Por eso quisimos que él estuviera aquí hoy. Y por ese gesto de cambio, el doctor Miguel Guarujo Cabral le va a entregar un sencillo, pero de corazón grande, así grande, trascendentante por los indígenas. Yo quiero dar el testimonio de lo que vivía. Antes de entregarle este pergamino de reconocimiento a Mohamed, así le llaman y le dicen a Hernán, Mohamed. Mohamed lo encontré vertiendo basura al granel en una camionetica Hayek. Y yo me le acerqué a él y le dije que eso en el lugar donde él lo estaba vertiendo no podía hacerse porque se estaba haciendo un vertedero a cielo abierto. Me refiero a un punto que es muy crítico, a la entrada de La Joyita, cerca de la entrada de Villa Elsa. No sé si ustedes recuerdan ese lugar. Lo hemos querido atacar de manera permanente dos y tres veces al día. Ese problema lo vamos a resolver definitivamente. Ahí no va a haber vertedero. Ya hemos conversado con el regidor Zapata que vive por el área y él asumió esa responsabilidad y está trabajando en coordinación con el equipo de Hacer Urbano para lograr ese objetivo. Mohamed lo que hizo fue lo siguiente, que cuando nosotros le dijimos que no podía verterse ahí, nos dijo que dónde podía ser. Y le dije, eso hay que llevarlo al vertedero municipal. Y él recogió todo lo que había vertido con un joven, me acuerdo yo, volvió y la llevó a la high jet y se lo llevó al vertedero municipal. Y ahí ha ido de manera ejemplar vertiendo los residuos sólidos que él produce o produce su empresa a fin de dar un ejemplo de vida y de acción ciudadana como un ciudadano responsable. ¡Felicidades, Mohamed, por este acto! Y por ello te vamos a entregar como Ayuntamiento de Moca, considerando que el pensamiento humano es un sistema de ideas, de conocimientos, juicios y valores transformables. Considerando que el señor Mohamed Hernán Abadía Pérez Pureña, tras una conversación amigable con el señor alcalde Miguel Guarucuya Cabral, haciendo efectivo el principio de cambio, convirtió una acción no deseada en un acto positivo y en un ejemplo. La alcaldía de Moca reconoce a Hernán Abadía Pérez Ureña Mohamed con la distinción mérito al cambio, dado en Moca, provincia de España, ocho días del mes de agosto del año 2020. Miguel Guarucuya Cabral, alcalde. ¡Aplausos! 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 Ya saben ustedes que se han dado por lo menos 4 o 5 coronatos de incendio, pero lo importante es que este grave problema de 30 años de Moca respecto a la recogida y sobre todo disposición de los desechos sólidos ya está a punto de ser sustanable. Si Juan lo quiere en un minuto, 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 decir algo. Este problema, le decía yo al doctor hace un momentito, que es uno de los problemas más angustiosos de los últimos 40 años en Moca y que impacta la calidad de vida y la salud del ciudadano. Es un problema que nos ha dado la oportunidad de buscar una solución. Se había caminado en la pasada gestión en compañía y en acompañamiento de Dominicana Limpia para formular un proyecto de una estación de transferencia. ¿Pero qué pasa? Que había una contrapartida o hay una contrapartida por parte del ayuntamiento para que se pueda cumplir la ejecución de ese proyecto. Y era la contrapartida más importante, que aparecieran los terrenos en el lugar indicado que se pudiera construir la estación de transferencia. Una estación de transferencia, con buen nombre y con un buen sentido técnico, hace desaparecer definitivamente el vertedero a cielo abierto de Moca. O sea, anuncio que Moca no tendrá en los próximos meses un vertedero a cielo abierto. Habrá una estación de transferencia con una gestión de esos residuos sólidos bajo techo, en un gran galpón, en una nave industrial gigante, en un lugar que respetará el medio ambiente. No habrá humareda, no habrá percolado delixiviado en el subsuelo, no habrá malos olores y en consecuencia habrá una mitigación casi a cero del manejo de los residuos sólidos en contra del medio ambiente y en consecuencia tendremos una ciudad que manejará y gestionará los residuos sólidos como las ciudades más avanzadas del mundo. Muchas gracias. Y ya veremos imágenes luego de la inauguración de esta obra que fue en esta semana. Una obra muy importante porque podía colapsar ese puente y contribuir el tránsito de Moca con la vega y con todas las comunidades del sureste del municipio. Una obra que fue bajo el sistema de alianza público-privada. Y lo resaltamos que hubiese que en su momento el alcalde va a hablar de la importancia para el desarrollo que esta modalidad que ya está establecida legalmente significa. Dice ahí que cuando Guaracuña en el 2006 llegó, le decía a Moca, y eso yo lo recuerdo, la ciudad de Los Canguros porque había estado habitando por los hoyos. Ahora, no de Los Canguros porque con las gestiones del señor gobernador que está aquí se pudo afaltar prácticamente todo el área urbana. Pero había un problema, sobre todo para los vehículos, los badenes que eran sanas. Y ya se han construido de 18 que están en programa, 7 badenes y ahí están para atrás. De ahí, de 28 se han construido de 18. ¿De 28? De 18. ¿Cuánto? Sí. Sí. Entonces, hay que felicitar ahí a todo el equipo de planeamiento urbano que se ha bajado y en semanas ha construido esta cantidad de badenes que ya se nota en la ciudad. La obra de bacheo. Inmediatamente hubo labor de bacheo en una carretera muy importante, la de Guoxí. Desde el cruce de Los Cheros hasta la Fortaleza. Y también en el tramo Moca-Licei, cruce de Estancia Nueva-Licei. Y la carretera de San Vítoros, que corresponde al territorio que inicialmente gobierna el ayuntamiento. Y en otras son caminos vecinales y carreteras. También, ahí está San Francisco arriba, entradas Las Moras, Los López-3, Los Rieles, Paso de Moca, carretera de Cabra de Onda Sur. Y otras más, como el Teofán, en Zaparraya, y otros más caminos, carreteras y vecinales han sido intervenidos por la gestión en estos 100 días. Dice, otras soluciones. Por ejemplo, tenemos aquí la solución a la plaza, la intervención a la plaza de los presidentes, donde se puso a funcionar la... Tenemos el puente, que también es muy importantísimo en El Corozo, el puente peatonal, sobre todo para el curso de los estudiantes de la escuela de El Corozo. Puente Cajón, en El Cayuco. Eso fue con una tormenta que se fue, con la tormenta y se ha ido. Inmediatamente el alcalde estuvo por allí y anunció a la comunidad que se intervendría ese puente para volverlo a construir. Aquí tenemos un puente de Cajón en la isleta, ingeniero, que la gente le pregunta que por qué es un puente de Cajón. Porque en la foto original se ve la calle anegada de agua. Pero no se ve un río, ni se ve una cañada. Pero la abundancia de agua que anegaba la zona, obligada para una solución definitiva, que se cavara atrás. Si el ingeniero me ayudara, Miguel Ángel... Salió, salió. Salió. ¿Ven a apartado? Están ahora, trabajando apartado en la ciudad. Ese puente está casi terminado, como se ve ahí. ¿Ese es el Corozo? No, esa es la Isleta. Es la Isleta, es la Isleta. El primero fue en el Corozo. El primero fue en el Corozo. Puente Cajón en el Corozo. Alianza, participación y búsqueda de soluciones. Son ejes fundamentales de esta administración. Aquí tenemos el alcalde recibiendo su despacho. Después de la primera visita al magistrado Carela, el procurador fiscal de aquí, de este territorio, de la provincia de Payá. Una representación de la Casa Comunitaria de Justicia y de la Unión de Juntos de Vecinos. Aquí tenemos a Díaz Paz, aquí tenemos dos actores del fútbol de Moca. El pueblo con una propuesta muy importante. Y es un programa para rehabilitar el fútbol. Y ver cómo los niños y los jóvenes se incorporan y Moca vuelve a ser, de verdad, de verdad, la capital del fútbol dominicano. Otra imagen de participación. Aquí estamos en Santiago. Guarujuyá instruyó a planeamiento humano, y ahí estuvimos también nosotros, para que fuéramos a conocer la experiencia del Departamento de Hacer Urbano de Santiago. Quedamos de reunirnos ya aquí para seguir transmitiendo, pero se enfermaron algunos compañeros de ese departamento. Pero hemos andado por muchos lugares, otros ayuntamientos, conociendo experiencias positivas que se puedan extrapolar a nuestro territorio. Aquí conversando con vendedores ambulantes de fruta, ya de hecho, una guaguita anunciadora anda en la calle advirtiendo a estos hombres que se dedican a este trabajo de que deben pasar por el ayuntamiento y registrarse. Y el Departamento de Planamiento Urbano determinará si es correcto el lugar donde están ubicados, para, si no fuera así, reubicarse en otro lugar. Y además las formas como se está vendiendo. Ya hoy, mañana, sigue una promoción en la callejera para que se informe. Una reunión con ejecutivos del SENASA. Aquí está Boroculla, recibiendo directivos de la Defensa Civil. Obras son amores y no buenas razones. Y se lo alcalde, mediante una locución, el pasado 24 de junio, resalta cómo encontró la institución y el trabajo mancomunado con los regidores. O sea, todo ese discurso, ustedes recuerdan, cómo se trabaja de manera mancomunada con el Consejo de Regidores. Es una verdadera ayunta de trabajo. Y también, cómo encontró, en términos institucionales y financieros, el ayuntamiento. ¿Qué se ha hablado sobre eso? No sé cómo se encontró más bien el ayuntamiento, sino cómo, a partir de dónde, vamos a comenzar a trabajar para rescatar muchas áreas del ayuntamiento. Aquello es agua pasada. Y entonces, a nosotros lo que nos interesa es cómo vamos a rescatar áreas importantes. Y el área financiera, para nosotros, es básica. Tratar de reenfocar y hacer una reingeniería del modelo de gasto. Hacer del gasto, un gasto de calidad, que es una inversión cualificada. Y no convertir al ayuntamiento en una institución que mayoritariamente tenga gastos superfluos. Por ende, los recursos modestos que reciben las municipalidades en República Dominicana se administren con eficiencia y se logren con eficacia los objetivos y las metas que nos planteamos. Y que Moca necesita en todo caso. Una actividad muy importante que Moca esperaba, y ustedes mismos demandaban, es la reapertura del matadero municipal. Con las condiciones óptimas de calidad y salubridad. Bueno, en el afán de buscar soluciones, pues la alcaldía contrató como consultores a dos mecánicos especialistas para evaluar la rehabilitación de muchos equipos, de unos seis equipos compartidores que se encontraron en el campamento con los que habían rehabilitado para que habían funcionado. No sé el proceso cómo va. Esa va dentro de un proceso. La rehabilitación de grandes compactadores, camiones compactadores, dentro del proceso que aprobó nuestro Consejo de Regidores también, de licitación de camiones compactadores grandes, compactadores medianos, y camiones utilitarios tipo volteo pequeños. De eso estamos hablando de unos 15.600.000 pesos que ha aprobado el Consejo de Fondos Propios del Ayuntamiento y una partida de préstamo complementario. En consecuencia, para completar el parque vehicular, no solamente se necesita rehabilitar, como en efecto estamos rehabilitando, camiones, que ahí faltarían unos 5 más, aparte de unos 10 vehículos pequeños, medianos, que hemos ido rehabilitando desde el primer día a esta parte de camiones. Eso nos ha dado la posibilidad de bajar los niveles de gastos superfluos o gastos de no calidad con relación a que promedio teníamos 1.600.000, 1.500.000 pesos de alquiler de vehículos para el campamento, para la recogida y la disposición final de residuos sólidos. Ya eso ha bajado a unos niveles considerables y pensamos que en un mes y medio, dos meses, ya bajaremos a cero ese tipo de gastos y tendremos un nuevo y fortalecido parque vehicular para recoger la basura en Moca. Tenemos ya la parte de la institucionalidad interna, recientemente, el alcalde del 28 de julio, específicamente, el Comité de Control y Calidad. El Comité de Control y Calidad que debe, precisamente, internamente, mantener el control de los actos institucionales, de los servicios, y, naturalmente, garantizar que lleguen con calidad a nuestros municipios. Duramentación, doctor Presidente, del Comité de Compras y Contrataciones. Y vamos a dar un aplauso al licenciado León Terriba. El licenciado León Terriba. León Terriba. Fortalece el equipo de compra y, bueno, en ese proceso de fortalecimiento, ya, de manera virtual, con varias instituciones del Estado, que acompañan a los ayuntamientos, como es el Ministerio, como es el MAC, el Ministerio de la Comunitación Pública, donde estamos teniendo talleres. Talleres que duran 3 o 4 horas, vía Zoom. Pero, señor, ustedes saben eso. Eso es un igualito que el mismo. Gracias, ¿verdad? De nada. Se sigue trabajando, y esto es otro punto importante, que debe interesarnos a todos. A todo el que lleve sangre en Mocana debe interesarle, y debe meterse en eso. En apoyar la gestión, al Consejo, y cuando haya que exigir que se dé rápido esto, hay que hacer el plan de ordenamiento territorial. De eso no hay que hablar de importancia, porque todos los que estamos aquí sabemos lo que es importante, lo importante que es que un territorio y más como Boca, tenga un plan de ordenamiento. Y ahí estamos, ya ves, trabajando, y sobre todo con los regidores, que muchos son nuevos, con nuestro consultor, que es el Calvito, que está en la foto inferior izquierda, el arquitecto Carlos Díaz, que ya venía desde la gestión. También estamos trabajando con el Plan Municipal de Desarrollo, y ahí estamos, el equipo de la OMPP, con una persona que prácticamente, se ha convertido con nuestro asesor, Leivan Díaz, quien es el director de planificación de Asunorecino. El alcalde recogiendo el territorio y ordenando cosas. Otro punto importante, y es los lichos, que lamentablemente, por asunto de la pandemia, sabemos que va a morir más, han muerto más personas, de las que uno, de las que debe ser, con mucho dolor, y hay mucha gente de esas, que aunque económicamente pueda tener, pueda adquirir sus tumbas, sus cosas, pues no la tiene, porque es gente que muere de, que te está esperando. Y hay otros que necesitan, el acompañamiento, de la institución, y por eso, el alcalde ordenó, ¿cuántos mil que fueron, no recogiendo? 50. 50. Ahí va. Sí. Ahí va. ¿Y cuánto va a construir? Y van 27 y se están construyendo los demás. Van 27 niños ya. Pero de esos 27, ¿ya se han utilizado algunos? Sí. La mitad de ellos. Bueno, si tempranito en la mañana, de este viernes, el 12 de junio, el alcalde, y Roberto, estuvieron en el marco tibio, porque se produjo un incendio, que impactó, sí, muy bien, ¿verdad? Y eso muestra, de que lo que se prometió a esa familia, se está cumpliendo, ayudando a construirle, su vivienda, ¿cierto? Creo en las alianzas, y primero, hablé de una alianza, interinstitucional, muy importante, la que debo reconocer, y valorar, en su justo, en su justa dimensión, es la alianza, entre dos órganos, de gobierno, del ayuntamiento, el órgano normativo, y fiscalizador, como dije, que es, el consejo municipal, o de regidores, y, el, ejecutivo municipal, la alcaldía, esa alianza, trae, resultados positivos, cuando se lleva, en armonía, y yo quiero felicitar, y reconocer, públicamente, la buena voluntad, de aportar, al desarrollo, de moca, que ha exhibido, esta generación, de regidores, y regidoras, que, tienen capacidad, de trabajo, capacidad, creativa, y capacidad, de acción, a favor de moca, y merece, un aplauso cerrado, pero también, creo, en que, hacia afuera, deben producirse alianzas, hacia afuera, de la institución, y esa fue, la muestra, de esa alianza, público-privada, de la que hemos hablado, que se produzca, entre las instituciones, comerciales, empresariales, industriales, y los grupos sociales, organizados, como hablaba ahorita, con el doctor, cuando, le refería, que nosotros queríamos, para proyectos puntuales, tener, ese tipo de alianza, que coadyuve, al final, en la solución, de problemas puntuales, y aquí, vemos, ese, ejemplo, digamos, de realización conjunta, una obra, que salió, cercana al millón, de pesos, y, Codcredit, asumió, un 30% de su valor, así, yo creo, que vamos, a multiplicar, los panes, porque, si tenemos, 100 millones de pesos, para obras, más, un 25, o un 30%, producto de alianza, serían unos 120, o 125 millones, que se agregarían, para favorecer al pueblo, para favorecer el desarrollo, y la calidad de vida, de cada uno de nosotros, por ende, que viva, esa alianza, público-privada, como un ejemplo, o un botón, de ejemplo, para el desarrollo, de Moca. y nuestro reconocimiento, al hermano, de todos, Antonio, bueno, aquí estamos, bueno, esto fue, apenas, hace ahora, ayer, que se enduramentó, la plana mayor, del emérito cuerpo de bomberos, es el coronel, ya, Félix Antonio Bujumano, ese Nacho, y bueno, el coronel, el intendente, ejército del cuerpo, Carlos Ruyón, su jefe, y el mayor José Gabriel González, encargado los recursos humanos, y operaciones, un motivo alto ayer, donde inclusive, se aprovechó, la fundación, de Manos Sotí, ¿no está aquí? ¿el medio no está aquí? Estado, 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 bueno, para un reconocimiento, del gobernador, adicional a esa fundación, continuamos, aquí tenemos, un cuadrito, muy básico, de cuestiones financieras, de los 100 días, ahí está la deuda, acumulada, al momento, de la, de la nueva gestión, a subir el poder, de 22 millones, 367 mil 978 pesos, con 60 centavos, luego se detallan los ingresos, ustedes lo pueden ir viendo, y están a su disposición, y aparte de Corocu, ya está aquí, en el regalo del presupuesto, para cualquier pregunta, que ustedes deseen hacer, sobre ese cuadro, ¿de acuerdo? Le dejamos ahí un segundo, para ver lo que deseen, a esa parte financiera, que es un perfil, muy resumido, en este momento, al final, pueden, podrán, cuestionar, sobre ese cuadro, y como le digo, aquí está Bernarda Cruz, quien es la encargada, del presupuesto, para, técnicamente, ofrecer cualquier, información, satisfacer cualquier inquietud, bueno, aquí tenemos, el bocelo municipal, que todavía no se ha relanzado, formalmente, pero, destacamos que, se han hecho entrevistas, muy interesantes, con profesionales, como los que, aparece, ahí. Algo muy importante, que a pesar de la pandemia, Guaracuña dio instrucciones, y todos estuvimos de acuerdo, con que las fechas, con las enfermérides patrias, y las enfermérides locales, que son nacionales, pero con una intención local, una vocación local, extraordinaria, como el 2 de mayo, y el 26 de julio, pues, se hicieran actividades, muy restringidas, como, el 2 de mayo, habíamos 15 gente, ¿verdad, no ver, en el terreno? Pero, hacer, transmitir, hacer que la gente sepa, de que esas fechas existen, y que no podemos, perder la tradición, de su celebración, o conmemoración. También, por ejemplo, para el día de las madres, el día del agricultor, se hizo, y también se han hecho, el 30 de mayo, y se han hecho, algunos brochures, algunos materiales, que distribuimos, primeramente, internamente, en el ayuntamiento, y después, a instituciones. Para que, bueno, que mi hermano, Guaracuilla Cabral, la responda. A inicio de exponencia, de todo este trabajo, que está realizando, esta gestión, que felicito, porque en pocos días, ha podido lograr, calar, en la buena valorización, de la población. Lo digo, porque la gente, así me lo expresa, en poco tiempo, Guaracuilla se ha hecho sentir, y eso es algo importante, y hay que destacarlo, la gente, valora de una forma positiva, estos pocos días, que ha estado gestionándose, esta nueva administración. Eso es algo importante, porque dentro de las crisis, que se ha recibido, esta gestión, el decir que la gente, está valorándola, de una forma positiva, es algo bueno, es algo bueno. Va por buen camino, ojalá que continúe por ahí. Con relación a la exponencia, que hizo Mariano, excelente trabajo ahí, aunque no, hubiera un perro, no, yo tengo una inquietud, que tal vez, no sea propia mía, sino de mucha gente, que me llama a los programas, o que me expresan en las calles, y es con relación al tránsito. Se habla de que haya, un trabajo programado, para el asunto, de los semáforos, llámese semáforización, quitar esos zapatos, los selectos, una compañía nueva, que tal vez, va a colocar, unos semáforos, que funcionen realmente, pero, yo quiero lanzar, esta inquietud, fíjense bien, aquí en Moca, se hablaba mucho, de las pocas señalizaciones, de tránsito, sin embargo, en la gestión pasada, se hizo un gran esfuerzo, y se señalizaron, muchas calles, muchas, ahora, con este nuevo proyecto, de los semáforos, se va a hacer, un trabajo excelente, en procura, de que los semáforos, pocos semáforos, que tenemos aquí en Moca, en el municipio, funcionen, correctamente, se señalizaron, muchas calles, pero hay un problema aquí, no hay una institución, no hay un cuerpo, que haga respetar, realmente, estas señalizaciones, es muy común, que ustedes observen, en la calle Sánchez, sobre todo, en lo que comprende, la intersección, del vehemento, cuerpo de bomberos, hacia la calle Duarte, más de 10, 8, 10 letreros, que dicen, no estaciones de este lado, y justamente, debajo de ese letrero, hay un vehículo estacionado, vehículo estacionado, de lado y lado, en una, en una intersección de calle, que no debiera de ser, ¿por qué? Porque por ahí, precisamente, transitan los camiones, de emergencia, del cuerpo de bomberos, y para accionar rápido, o en esa ruta, de la calle Sánchez, entonces, si hay estacionados, de este lado, y del otro lado, lo que dejan, es un trillo, para un camión tan grande, como el tanquero, de los bomberos, pero no hay quien, haga respetar eso, ahora mismo, yo lo invito a ustedes, hoy sábado en la mañana, a que se den la vuelta, en ese tramo, de la calle Sánchez, y ustedes van a ver, vehículos estacionados, de lado y lado, pero, la gravedad, es que hay vehículos estacionados, donde hay letreros, todavía hay puestos, que dicen, no estaciones de este lado, en la calle, que está detrás, de la iglesia, corazón de Jesús, hay dos, señalizaciones, una que dice, no entre, y otra que dice, una vía, por ahí se meten, hasta los peligreses, cuando salen de la misa, en vía contraria, en las calles, en el Morales, ustedes han visto, muchas señalizaciones, también la violan, esas señalizaciones, una vía, pero un letreo, que se vea, regua, en la calle Duarte, óyeme bien, y hay otro letreo, más grande, más adelante, que dice, no entre, pero eso es un caos, eso es un caos, total, y a veces, cuando usted entra, que cree, que tiene su derecho, porque la señalización, le indica una vía, y allá para acá, viene el otro, y le dice, y si usted le llama la atención, le posea una mala palabra, de este bordo, entonces, así no se puede, el ayuntamiento, va a hacer un esfuerzo, y yo lo sé, si van a trabajar, en ese proyecto, de los pocos semáforos, que tenemos, pero si no van a hacer, respetar, esas señalizaciones, yo, yo, en los personal, recomiendo, que esos recursos, se utilicen, para otra cosa, si no va a haber una institución, que haga respetar, las señalizaciones, entonces, todo ese dinero, que se está invirtiendo, en señalizaciones, que se invierta, en otras cosas, es mi inquietud, y la lanzo aquí, públicamente, lo he hecho, a través de mis programas, y, ojalá, que llegue, que llegue, ese mensaje, que tengo yo, y que es de muchas personas, también, que me siguen, gracias, que, que ya, que ya, conversaba, con el doctor, Díaz, y, le decía, que, justamente, cuando nosotros, iniciamos, la gestión, inmediatamente, nos comunicamos, con, la directora, del Intran, y le pedimos, una, audiencia, de coordinación, y trabajo, pero, el problema, de la pandemia, el problema, de las elecciones, castró, esa posibilidad, el senador electo, Carlos Gómez, se reunió, con nosotros, recientemente, en el despacho, en donde nos giró, gentilmente, una visita, y, le abordamos, también, el tema, le pedí, que fuera, un canalizador, y un puente, para tener, un contacto, con la institución, rectora, del transporte, y el orden, del tránsito, en la República Dominicana, no podemos, estar al margen, de esa institución, rectora, porque, Moca, necesita, urgentemente, un plan maestro, de organización, vial, un plan maestro, de movilidad, urbana, y eso, no lo puede lograr, por sí solo, el ayuntamiento, necesita, articular, y coordinar esfuerzos, con el órgano rector, a partir de ahí, se produce un diagnóstico, a través de especialistas, en tránsito, y en movilidad, para buscar, el ataque, y el abordaje, de la solución, de tantos problemas, de esos, que yo no he referido, y otros más, que son necesarios, pero, no se pueden abordar, de manera aislada, deben ser, en, es el fruto, o debe ser el fruto, de una planificación, de un plan, maestro, que al final, arroje soluciones, sostenidas, en el tiempo, porque uno puede buscar, una solución, hoy, y durar tres meses, y no tener sostenibilidad, porque no hay, viabilidad, en la solución, y para eso, existen los planes, y este, gobierno municipal, nosotros lo prometimos, como un gobierno municipal, planificado, o sustentado, en planes maestros, para el abordaje, el ataque, y la solución, de los problemas vitales, esa es nuestra responsabilidad, juntamente con Intran, y la coordinaremos, y la articularemos, con ellos, muchas gracias, vocero municipal, órgano de difusión, informativa, educativa, y cultural, del ayuntamiento, ayuntamiento de moca, la alcaldía, informa, el ayuntamiento, participa, a la comunidad, haitiana residente, y a la ciudadanía, en general, que a partir del lunes 20, quedan prohibidos, los mercados de pulgas, en el centro urbano, en el mercado nuevo, y zona periférica, el ayuntamiento, trabaja, para identificar, un terreno, para esta actividad, mientras, los mercaderes de pulgas, podrán habilitarse, frente a la zona franca, la violación, a esta regla, conlleva a multas, incautación de mercancías, y de ser extranjero, verificación, del estatus legal, del infractor, para su repatriación, solicitamos, a los municipios, abstenerse, de alquilar solares, espacios de comercios, y frente de viviendas, y así, evitar sanciones, ayuntamiento de moca, pasión, por un pueblo, cuando se quiere, se puede, en menos de 100 días, Guarocuya se ha aportado, programa, moca limpia, supervisión directa, del alcalde, en el cementerio, retiro de letreros, con los vendedores, en el hospital, parque José Horacio, plazas Duarte, y hermanos de la masa, saneamiento en el corozo, reglas en el mercado nuevo, y para probar su voluntad, respuesta rápida, a un tornado, y restitución, de árboles, en el barrio Don Bosco, en menos de 100 días, Guarocuya se ha aportado, ayuntamiento de moca, pasión, por un pueblo, aviso importante, el plan estratégico, de desarrollo, de la provincia, espallar del PDP, informa, que retoma, el recibimiento, de los trabajos, del concurso, así soñamos, a espallar, poesía culta, décimas, pintura, canciones, cortometrajes, así soñamos, a espallar, Último día de entrega, 1 de septiembre del 2020, para más información, 809-578-0169, 809-360-4653, o entra a nuestra página, www.pdporg, así soñamos, a espallar. Quiero informar, a todo el pueblo de moca, que el sistema, de semáforos, de la ciudad, ha colapsado, según el diagnóstico, que he pedido, a un equipo de técnicos, que lo han evaluado, visto esto, y, tanto me han preguntado, del mismo problema, quiero hacerle, la aclaración, que estamos haciendo, los ajustes, presupuestarios, y, las diligencias, de compras, y contrataciones, correspondientes, para los suplidores, que nos, ofrezcan precios, y calidad, en la mayor brevedad, por ende, quiero solicitar, de ustedes, su comprensión, y darles, las gracias anticipadas, Miguel Guarucuya Cabral, alcalde, pasión, por un pueblo, vocero municipal, órgano, de difusión, informativa, educativa, y cultural, del ayuntamiento, la importante inauguración, de nuestra obra, tan anhelada, la unión de juntas de vecinos, le da la gracia, y felicito a Guarucuya, que gracias, a COCREDI, se ha logrado, en una inversión, de cerca de un millón, de pesos, aportar, el 30% de la misma, que merece, la emulación, y el aplauso, de toda la población, Hágale saber al Congreso, que representa, esa conjunción, de esfuerzos, de ciudadanos, que forman parte, de la, cooperativa, COCREDI, que han dado un ejemplo, que han asumido, una responsabilidad social, colectiva, una responsabilidad social, de empresa, por eso, debo, debo, reconocer, públicamente, que su ejemplo, debe multiplicarse, entre este territorio, y en los demás territorios, que gobierna, la Federación Dominicana, de Municipios, yo sé, que el licenciado, Angolino, Germosén, va a asumir, como en efecto, ha asumido, una lucha, permanente, por, la capacidad, financiera, de los ayuntamientos, y esta es una manera, muy legal, y muy conveniente, para lograr, que la inversión, pública, municipal, se multiplique, y se logren, más objetivos, reconocer, reconocer, la valiosa, conjugación, de esfuerzos, que representa, para nosotros, una nueva modalidad, de, alianza, y sociedad, público, o privada, para todos ustedes, como empresa privada, el más grande aplauso, desde nuestro corazón, y el más grande aplauso, de la población, muchas gracias. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. Vamos hoy, a juramentar, la nueva plana mayor, de este, benemérito cuerpo, el cual, ha venido revolucionando, la, los estamentos, que nos rigen a nosotros, en todos los sentidos, por eso, yo le pido de pie, un fuerte aplauso, a nuestro comandante jefe, el honorable alcalde municipal, Miguel Huello, en un momento, en que, esta administración municipal, hace votos públicos, de estar al lado, de una institución, centenaria, que en la medida, en que se entregan, a los demás, en esa misma medida, reciben, el reconocimiento, de nuestra sociedad, en la misma medida, en que, han entregado, sus vidas, por la vida de otros, por preservar bienes, por preservar propiedades, en esa misma medida, se han ganado, el más grande, de los prestigios, debo quitarme, el sombrero, ante ustedes, enhorabuena, mi reconocimiento, y mi actitud, de respeto, a cada uno, a cada uno, de ustedes, y serán recibidos, con los brazos abiertos, con las puertas abiertas, porque, este benemérito, cuerpo de bombero, se alimenta, de los mejores hombres, de las mejores mujeres, que quieren, servirle, a esta patria chica, serán bienvenidos, y cuenten, con un alcalde, que se considera, el raso, de los bomberos, que está dispuesto, a servirle, gracias, que Dios, la patria, moca, y todos, los miembros, de este benemérito, cuerpo de bomberos, lo reconozcan, de no ser así, lo tomen en cuenta, quieran ustedes, su remerciente, gracias, a la moderada alcalde, Guarucuya Cabral, por estar aquí con nosotros, está seguro, que jamás, jamás, vamos a defraudar, su confianza, que ha puesto en nosotros, muchas gracias a todos, y que pasen bien todo, y gracias por venir otra vez. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. Aquí estamos en la comunidad, la Isleta, que comunica a hincha, en la entrada del Islario, estamos recibiendo un problema, que teníamos aquí, con un badén, que cada vez que caía, la lluvia y el agua, los vehículos no podían transitar ahí, los vehículos, vivían ahogándose, y un problema, que el doctor Miguel, Guarucuya Cabral, como alcalde de Moca, le está resolviendo, a la comunidad de aquí, de Isleta. Aquí estamos haciendo, un puente cajón, tres líneas de blo, con su baseo, su losa, de 20 centímetros, resolviendo el problema, a la comunidad de Isleta. Este problema, tengamos que solucionarlo, aproximadamente 15 días, a Matairay. Sabe que aquí se le está haciendo una obra, y hay que darle su tiempo. La gente que sea un poco paciente, para realizarle esta obra, lo más rápido posible, y lo mejor que le quede. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. El próximo sábado, cuando sea la una de la tarde, la Municipalidad de Moca, compartirá nueva vez, con sus municipios, la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Extracer. No. No. ¡Gracias!